Ella no está, ella se fue y me quedé igual que un ángel sin alas Me enamoré para nada Quiero conversar por la pared solo para ver si alguien entiende esta vaina Siento un vacío en el alma Y ahora que no estás es cuando me doy cuenta que me he quedado solo en el desierto Hablándole al silencio Soy un ciego que no quiso ver, soy un loco y no quiero creer Que más fácil cambiarse la piel Mi corazón se está quemando De ti tanto que no quedó nada pa' mí Aún me sigo preguntando entre tantos ¿Por qué me jodiste a mí? Después de todo lo que yo hice pa' hacerte feliz Tú vienes y me pasas así Mejor arranca pa'l caro Ya no aguanto No quiero saber de ti Yo buscaba la comida pa' la casa y todo el futuro conmigo no traza Háblame claro que yo no pierdo mi tiempo Si esto no funciona igual yo me fui contento Así tú no estás sola, sigo mi camino Pero vete pa'l carajo que otra llegue y sigo Mi destino, regale Valentino Por la puerta que saliste fue otra que se vino No más linda que tú, pero no me veo contigo Que tú seas mala, no te lo he cumplido Mi corazón se está quemando De ti tanto que no quedó nada pa' mí Aún me sigo preguntando entre tantos ¿Por qué me jodiste a mí? Después de todo lo que yo hice pa' hacerte feliz Y tú a mí me pagas así Mejor arranca pa'l carajo Ya no aguanto No quiero saber de ti Yo se lo traje No sé qué, tú te crees Vas a estar sola hasta la vez Conté hasta diez y respire Pa' no decirte que te vaya bien No sé qué, tú te crees Pa' estar sola hasta la vez Conté hasta diez y respire Por eso Un, dos, tres ¡Loya! Mi corazón se está quemando Te di tanto que no quedó nada pa' mí Aún me sigo preguntando Dentro de tantos ¿Por qué me jodiste a mí? Después de todo lo que yo hice pa' hacerte feliz Tú vienes y me pagas así Mejor arranca pa'l carajo Ya no aguanto Ya no aguanto No quiero saber de ti No quiero ser perdido en ti, no